Queremos decirle que hemos recibido, acá está la nota de la víctima, hemos recibido a los padres hace más de 10 días, ya venimos trabajando sobre este tema, a los padres, comunicado telefónicamente con la víctima, y bueno, también la reunión con la inspectora, con la persona involucrada, tanto Pablo Guzmán como la vicepresidenta estuvimos reunidas con esta situación. La persona está a tener desde la plata que se pueda realizar, está separada del cargo, y ahora Pablo les va a explicar la parte legal que nos compete como consejeros. Sí, bueno, un poco, buenos días a todos. Al haber recibido, teníamos, digamos, la semana pasada unos comentarios, pero no teníamos nada en concreto, se recibió una denuncia en concreto por el tema del hecho ocurrido en Cachorros, es una denuncia del año 2006, así que bueno, automáticamente con eso, actuamos separando del cargo al auxiliar, y bueno, desde ya que ante cualquier hecho de este tipo, siempre actuamos de la misma forma, cuidando desde siempre la seguridad de los chicos, ¿no? Este hecho fue en el año 2006, bueno, esta persona fue al colegio a retirar a su hija, y en ese momento fue que vio a esta persona, ¿no? Claro, lo que remite la persona esta es que se reconoció a este auxiliar cuando estaba en la escuela, cuando fue a buscar a su hija, y la reconoció como partícipe de un hecho del año 2006 que había sido denunciado. ¿En cuanto al auxiliar, hace mucho tiempo trabaja en el lugar, volvió a esta escuela? El auxiliar es suplente, los suplentes van, digamos, se van presentando todas las semanas, y en función de las necesidades que haya de cobertura de cargos, y con el puntaje que tienen, van tomando cargos distintos. Particularmente el año pasado cumplió prácticamente todo el año, funciones ahí en la escuela 25, después cesó, digamos, su suplencia se terminó, y este año había ya estado trabajando en otra escuela, creo que en la 24, y ahora había tomado cargo en la escuela 25. Pablo, ¿con qué panorama se encontraron cuando ustedes llegaron? Porque sé que estuvieron en reiteradas reuniones. Sí, en principio... El programa es externo, en realidad. Sí, es... Con la escuela, perdón Pablo, con la escuela, chicos, no hubo ningún incidente dentro de la escuela. La mamá remite el conocerlo, pero nosotros de inmediato tomamos intervención desde nuestro lugar. Por supuesto que está la inspectora en estos momentos trabajando en la escuela, con la directora y con el personal, porque la mamá decía que no había personal directivo, estuvieron en capacitación, pero nosotros apenas tomamos conocimiento, tanto el equipo de consejeros, estuvimos trabajando sobre el particular. Y quiero que Pablo les aclare, porque la mamá decía por qué lo tomábamos, con el tema de los antecedentes penales. ¿Le vas a explicar, Pablo, que a partir del año que viene va a ser obligatorio y en qué consiste? Sí, en realidad a partir de este año, las inscripciones, mejor dicho, el año pasado de septiembre, se pidieron antecedentes penales a todos los aspirantes, de una forma no vincular, digamos. O sea, no era obligatorio tenerlos, pero se recomendaba que los tuvieran, porque a partir de este año sí va a ser obligatorio. Así que, bueno, la verdad que de todos los antecedentes que se recibieron, no había ninguno que tuviera, digamos, o que no cumpliera con alguna condición para poder cumplir funciones en una escuela. O sea, para el año que viene va a ser obligatorio. Para el año que viene ya es obligatorio. Sí, sí. Este año ya hubo una presentación de casi el 80% de los aspirantes presentaron sus antecedentes penales como corresponde. Hablábamos recién que ahora, bueno, ya queda el tema de la plata, ¿no? En este caso, la gente que va a estar manejando este caso en particular. Sí, nosotros recién conversando con los consejeros, lo que vamos a hacer es también acercarnos a la fiscalía, porque la mamá remite que hay más denuncias, un poco para tener documentación. La fe haciente ya está acá con nosotros y ya el hecho de que la persona esté retirada del cargo, hace que, bueno, que por ahora esa persona no va a estar trabajando. Como repetimos, en cualquier escuela y en cualquier lugar que ocurriera una situación así, de inmediato nosotros procedemos a sacarlo del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!